Hola amigos, estamos en otro video para este canal que se llama Tux 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 Mecanico Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte En esta ocasión estamos de nueva cuenta con un nuevo video A petición de uno de los suscriptores que por ahí me escribió Y me comentaba de que, porque se queda pegado el pedal del freno de su motocicleta Puede existir muchas razones o circunstancias de las cuales por qué queda pegado el freno Pero de las más comunes son dos y de las cuales tengo un video ahí Por qué queda pegado el pedal del freno aquí arriba les dejaré la descripción del video Para que ustedes le piquen y vayan a ver ese video Y de igual manera tengo otro video que va respecto a casi lo mismo Que son los resortes, la cantidad de resortes que lleva O debe tener esa itálica para que funcione correctamente Y de igual manera aquí les dejo arriba del video en la descripción Les dejaré aquí arriba para que ustedes le piquen y vean ese siguiente video Entonces ahí les recomiendo dos videos que ustedes quiero que vean Para que se den cuenta y se den idea cuál sea el tema que ustedes tengan con su motocicleta Pues sin más que decir amigos, comenzamos Pues bueno amigos aquí les decía aquí tenemos la itálica 150SZ La que ha salido en el canal Esta motocicleta les mostraré cómo O vamos a hacer la simulación del frenado Que sería pisar el pedal Y ver que en esta motocicleta pues regresa Si yo presiono Y suelto regresa Pero en sí cuál es el mecanismo que hace para que vuelva a regresar el pedal de freno Y no se quede pegado Pues la realidad es que tenemos un resorte aquí Si ustedes observan Este resorte es el que regresa a su estado normal Entonces a la hora que yo presiono el pedal de freno Aquí yo presiono el resorte tensa Y cuando yo suelto regresa a su posición original Entonces si ese resorte no lo tiene Posiblemente esa es una de las primeras causas Porque esa motocicleta Su pedal a la hora que el frena ya no regresa O queda pegado El quedar pegado es quedar hacia abajo La parte inferior y ya no retorna Del punto pivote que ustedes observan aquí Donde sujeta lo que viene siendo el brazo del pedal Se dan cuenta Acá arriba Tenemos otro resorte Pero su funcionamiento de ese resorte Es las luces de stop o de freno Que viene aquí en la parte Que destalla la luz de la motocicleta Aquí entonces Ese solamente ese funcionamiento hace A la hora que jala Pues activa el funcionamiento del encendido del stop Y luego se procede a apagar El otro resorte que les comentaba Que es uno que está acá atrás también Este resorte es el encargado de regular La posición de este brazo Que es donde va el buje El buje de lo que viene siendo Para frenar las balatas Si ustedes observan ahí Me estoy acercando más Acá está Miren Este brazo Que está aquí Agarra con un eje Que entra en lo que viene siendo En las balatas Y al entrar en las balatas Lo que ocurre es frenar Es una leva Que está de manera rectangular Y a la hora de girar Hace que empuje Las dos El conjunto de balatas O las dos balatas que trae Para hacer el frenado Entonces Así funciona Y este resorte Que ustedes observan aquí Es porque aquí Trae un estriado En el eje Este eje Trae un estriado Y para que no se mueva de posición Acá trae ese resorte Y se regula Si yo quiero tensar más El resorte se va a comprimir Para que Este brazo No se mueva de posición Es lo que busca Lo que viene siendo Ese brazo Que es el encargado De De transmitir La fuerza Para que Las balatas Abran Expandan Y se frene El eje trasero Entonces Si ustedes ven aquí Se encuentra libre Aquí Haré girar Porque lo tenga neutral Pero si yo presiono acá Al presionar el pedal Pues obviamente Se va a detener La llanta Ahí va de nuevo Aquí suelto Libero Y yo presiono Y se detiene En automático La llanta Una vez más Para que ustedes lo vean Ahí está girando Y yo Hago acá Y Freno Entonces Para ese suscriptor Que me comenta ahí El por qué no regresa Su pedal Posiblemente La razón Número uno Sea este resorte Que les digo Que es el resorte Principal Que es el encargado De retornar El pedal Esa sería Una de las causas La segunda Que Donde va la Donde va la leva Lo que les acabo De mostrar acá abajo Esta parte Esta Este brazo Se esté pegando Y por eso mismo No regrese Pero sería Un caso Muy extremo Entonces Esa es una De las razones Por qué Esta motocicleta Esta es una Itálica Obviamente Todas La mayoría De las motos Itálicas Que son De balatas En el eje Trasero Así es su Mecanismo De funcionamiento Así regularmente Cuenta con esos Resortes Para que se detenga Por completo Y no se mueva El eje Trasero O sea Detener Hacer el frenado Pero como les decía Aquí arriba Les dejaré Pues ya les dije Que les dejaré Lo que es el link Para que ya ustedes Ya no Busquen más Yo para poder llegar A visualizar Toda esta parte Y lo que les recomiendo Al suscriptor Si tiene aquí Una tolva O tiene algo Que lo tape Se lo quite Para poder llegar A ver Que realmente Es lo que Lo está deteniendo Pues o sea Que le impida Ver más allá Del mecanismo De los resortes Algo que le haga falta Para que Su pedal Ya no se quede Pegado O sea El pedal de freno Entonces amigos Aquí ya Yo tuve que quitar Esta tolva Lo quité Con lo que viene siendo Un dado De 13 milímetros Y esta Llave de impacto Que ustedes ya la vieron En el canal Y lo que viene siendo Una navaja Tors Que quité Esos dos tornillos Acá trae un posapie Y quitando el posapie Pues ya van a poder ver Visualizar Y que el haga la prueba Para salir de duda De por qué Se está pegando Su pedal Entonces amigos Ese es el Ahí para el amigo Suscriptor La duda Que el tiene Espero le haya Entendido Y que dejen Ahí los comentarios Para cualquier duda Comentario Sugerencia Y recuerden amigos Seguirme en las redes sociales Como es Tik Tok Facebook Facebook Y Youtube Y Instagram También Que también Subimos Reyes De los contenidos Que hemos grabado Y sin más que decir Amigos Nos vemos En la Próxima ¡Gracias!